muy buenas chavales como somos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de king of cards de shovel knight último titulado como siempre digo así que nada chavales antes de comenzar darle un fuerte like que maloni se pone muy contento abajo tenéis el botón de suscripción y la campanita que es todo bueno porque gratis no da calambre y además así se os avisará de todos los vídeos que se van subiendo al canal y de los directos que se que os gustan de los directos que se os gusten chicos pues nada vamos a continuar vamos a seguir y también podéis hacer los miembros si queréis dándole ahí abajo a unirse que se agradece un montón porque además apoya pues a mejorar ciertos aspectos del canal y a poder traer ciertas cosillas vamos a ver por donde seguimos chicos está todo hecho nos quedaría la fosa bisal de la ballena de hierro esto que costaba 10 creo así que no vamos a poder y podríamos ir por aquí adelante para ir arriba vamos a hacernos este nivel la fosa bisal vamos a ver qué tal está la cosa cada vez está más difícil no os creéis que es sencillo esto pero bueno ahí hay pastuca y toma hombre bien todo lo pico antes de nada quiero comprobar algo que no hay nada uy que movida aquí hay un hueco ole hay que cabrón me han chufado eh a ver ahora como subo bueno salta bastante salta bastante salta bastante ya mola mola pero hay que tener un cuidado pero que se te va de las manos eh bien bien le tengo controlado le tengo cogido por los huevos eh ole pibipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Fuera Ay, el dinerico Qué mal Aquí hay algo Un pollo, tío Hay un pollaco Y una medalla Nos quedarían un par de ellas Hostias A ver cómo hago esto yo No puedo Es que además hay una zona Para subir Qué bueno Cómo me jode esto Hostia Ya sé cómo tenía que haberlo hecho A ver si vuelve a aparecer el bicho Ojete Burbuja Burbuja Rana burbuja, tío Rana burbuja No hay otra Rana burbuja Bueno, nos vamos Igualmente Venga Venga Esa música tranquila Pero la zona letal Cómo mola, eh Bien, no Vamos Que habíamos dicho De zonas letales Cojonude Otra vez a cagarla Ya verás Oh Venga Dame ese medallón Esa medallita Vamos Rica, rica Acabo de perder dinero Por cierto Vamos Nivel hecho ¿No? Ah no Que eso era para Claro, verdad Que no es camino Hostias Estamos torpes Maloni, eh Chicos Esto es más duro De lo que pensaba Es durillo Es durillo Ahí Ahí Me tienes Hasta las bolas Amigo Así que Fuera Fuera Ay, macho Cómo me tienta eso De lo que baja Lo que me fastidia Es no poder coger Todas esas cosas Qué pena Qué pena Ostras Así sin más Aquí falta algo Aquí se tiene que poder romper Alguna pared O algo No fastidies Tiene que haber un camino Por algún sitio Porque creo Hostia ¿Le puedo dar? No Tengo que huir de él Estoy arreglado Le tiro de la pinga Y no le ha gustado Le tiro de la pinga Y no le ha gustado Aquí estaba la que faltaba Pero te mueres Qué bonito Qué bonito Nivel superado No De nivel superado Nada Chaval Qué perro El bicho Qué asqueroso Mamón Feo Quiero mi dinero Pues no hay dinero No hay dinero No hay dinero No hay dinero Ahora que me tengo Que pegar con él Vale Creo que voy a poder Ahora le tengo que dar Por el lateral Hostia Me va a reventar El culo Me va a reventar Es que me revienta Que lo veo yo Dame un corazón No Voy a morir Voy a morir Muy joven Eh Mis cosas Mis cosas Peces Toma ya Hombre Palisilla Y hemos pillado todo Ah bueno Todavía podemos morir Todavía podemos morir Ahora sí Ahora Sí Muchachos Cómo mola este juego Está entretenido Y el bueno es que se me va a casa Dios Bueno Ahora sí vamos a poder hacer esta parte Vamos a ver Zopenko Barton Esta ciudad perdida Es el paraíso del gorrón Pero llevo tanto botín encima Que no puedo escapar Os sirve una cosa Si comparto con vos Mi mejor espolio Podríamos salir juntos aquí Gira por el aire Un remolino en llamas Buah Eso es heavy metal a tope No me digáis que no Nos vemos al otro lado Ah Aquí nos sirve la carga de nombre Usad el sable de llamas Que os he entregado A ver Dios Puta madre Hombre Dios mío Joder Qué pasada Qué pasote Este Este pilla Este Ah Pero que me ha aguantado dos golpes Me estás contando Pumba Pimpa Pum Palo Vaja para acá Oh Me he equivocado Vamos ahí Coño Ea Ven aquí Ven aquí Hombre Pajarraco Dinero para malos Que le hace falta Que he perdido un poco De vez en cuando Voy perdiendo un poco Hostia Esto me resulta arriesgado Pero bueno Vamos a probar ahí Donde te indica Ole Ole Ah que sigue vivo Ala Con Dios hijo Ostras Que casi me caigo Toma Va a ser difícil Va a ser difícil Va a ser difícil esto No No tanto Al final guay Y último paso Dios Que bueno Bueno Barton Ahí Ahí Fresco Los caballos Y las cuevas Nunca se llevaron bien ¿Esa es vuestra nave Me podríais llevar Vamos a la nave Majo Ah vale Con la espada Oye Lo de la espada En llamas Mola eh Ahí me siento Como un Manoworld Más Ahí Manoworld Manoworld Living on the round He conseguido más No Me faltan dos Para las 60 Vamos a ver Nuestro precioso Bello Cuadro Todavía sigue A ver Que me cuentas Bueno Barton Juega a los snipers Vamos a echarle Una partida Pues la próxima Y eso Para la próxima Partiduca Vamos a hacer Otro nivel Y no he caído Dentro Vamos a hacer Otro nivel Bonus Vale, vale, vale Con la progi Y así Ala Oh Gozando Tío ¿A que puedo ir más adelante? No Y me aplasta Claro, claro, claro Claro, claro No, 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 no Soy mongolo De toda la vía De toda la vía Como dicen los andaluces De toda la vida Bueno, va Invoca un grifo amistoso Que atacará A tus enemigos Durante 20 segundos ¿Lo puedo pillar? Apañado está Genial Pipi, 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 pipi Pipi, pipi ¿Qué mierda? Bueno Ni tan mal, ¿no? Estoy arriba Genial 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 Claro Pasa que esas monedas Valen menos Menos pastuca Pero bueno Importante igual Que mierda Pero sigo vivo Yo pensé que esto Era un bonus stage Pero estoy viendo Si el bonus es Si no la liamos Guarda Me quedé sin ello Al final es un nivel Venga 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 Ay, que cabronada Hijo ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Anda Mira ¿Quién es? Uh Me estás robando Maldición Llevaba horas Camelándome a ese pez Lo habéis espantado Con vuestro brillante Atavío Vaya Vaya Caza con anclas Pez Pesca Y tan brillante La callo ¿Acaso no respetáis A vuestros superiores? Habláis con la realeza Que Pues por lo visto No le hace ni puta gracia Solo respeto una cosa La riqueza Pero parece que vos Vestís casi toda la vuestra Gracias El truco para que el oro brille Es cepillarlo Haciendo circulitos Con un cepillito suave Dar cela Pulir cela Lo recordaré Cuando lo lance A mi cámara Y a vos Por la borda Con el resto De la chatarra Ostra 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 que me mata Voy a morirme Es que No es tan fácil ¿Qué os decía? Pues eso Que iba a cascar ¿Otra vez hacerme el nivel? No La batalla Perfecto Bueno pues nada Oye ¿Qué vamos a hacer? Es que es difícil Por eso sueltan corazones Cuando les das varios golpes Porque no es fácil Pero va Con bazo Es que se pone muy tonto Bien 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 Ven aquí Perra Dos corazones Vamos Dale duro Dale duro Toma hombre A casa Toma ya Oh yeah Último nivel Último nivel Venga Último nivel Por la realeza Pero me cuesta No os creáis Que son Tienen su cosa Tienen su cosita ¿Eh? Hostia Y estos tubos Ah Que guapo Tío Ah Vaya hombre Me he dejado una moneda De 20 Qué malo Lo extra con lo de los corchos Es macho Y es su rollo Esto ¿Eh? Es rollo ¿Eh? Ay su puta madre Ahí arriba puedo No Mira 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 Uff ¿Por qué poco? ¿Eh? Estabais ya pensando Que iba a morir ¿Eh? Yo también Yo también Yo también Por hablar No era tan difícil No era tan complicado Pero Me complico la vida Me gusta complicarme la vida Chicos Me gusta mucho Me tira Me tira Es que Vamos 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 Vale Hay que subir por ese lado Y luego por el otro Para complicarte un poco más la asistencia Venga Ya está Superado Y hemos cogido Un Una mierda De esas Bueno Superado Cojonudo Vamos Vamos a ver Que perro Tío Hijo de satán Ala muérete Ahí Cabral ¿Eh? ¿Dónde vas? Muere ¡Ay! ¿Que me ha esquivado eso? Hijo de satán Por arriba Por arriba se puede ¿No? Por abajo Por abajo Hostia Espera 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 Vale Vale Perrito Ven aquí Ven aquí Monico Salta otra vez Otra Esos son barrancos ¿No? Si Era un camino opcional Perfecto Así nos hemos cogido Lo que faltaba Ahora lo que tenemos que hacer Es darle aquí Venirme para este agujero Y nos vamos ¿No? Esto no es barranco Exacto Y esto es Pues basta Sin más A ver 9177 Más me vale no perder ¿Qué pasa aquí? Ahora Claro Hay que ir rápido Hay que ir rápido Hay que ir rápido Porque se van a la mierda ¿No? ¿O qué? ¡Oh! Mío Mío, 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 mío Dios Qué buen nivel Chavales Pero cada vez se pone Un poco más interesante O divertido Llamadlo como queráis Toma ya ¿Nos vamos al barco? Se canta una bendición Que asegura fortuna Al nuevo monarca Y así es Como se hace Jamás imaginé Que una coronación Fuese tan compleja Mi niño tiene mucho Que aprender Sobre cómo ser rey Tiene un gran potencial Mi tarea como regente Es asegurar de que ¿De qué? Es asegurar que Florezca de forma segura Cielos Todo cuanto decís Destila sabiduría Sois tan noble Como apuesto Uy, va a ser su papi Va a ser su papi Y no le va a hacer Ni puta gracia Uy, no debería Haber dicho eso Querida No penséis eso Mi nobleza puede ser Una maldición Pese a ser rey Deseo tan solo Ser hombre Y además humilde Ya la tiene comprada La madre Se van a casar Fijo Ah, ahí estáis Justo a tiempo El rey orgullo Estaba diciéndome Que nos acercamos Al estanque truchanzana Sí, eso El estanque Eso es El estanque truchanzana ¿Puedo hablar un instante Con vos, hijo? Escuchad mi consejo Si queréis alcanzar la victoria El rey truchanzana No tolera las faltas De respeto Tanto como yo Haced caso al rey orgullo Cariño mío Gracias a él Estamos llegando Al estanque truchanzana Os agradezco el apoyo Mi señora Vuestra madre y yo Somos uno Respecto a este tema ¿Somos uno? ¿De qué plan, madre? ¿A qué se refiere? No os he visto carla Jejeje Bueno, tranquilicémonos Y sigamos adelante Recordad Mostrar debido respeto Al segundo juez de Justus Se la está cepillando Se la está cepillando El chaval Vamos a hablar con este Buenas noticias, don rey Ahora que hemos llegado Tan lejos Puedo llevaros de vuelta A donde vinimos ¿Qué decir? ¿Regresamos a algún lugar? ¿Y eso? Ah, vale Pero puedo hacerlo a patas Y tampoco es tanto Blade Knight parece tarumba Pero sus explosivos te tumban Y sus precios son justos ¿Qué más puedo decir? Pues claro que sí Venga, dame ¡Dame cosas! 60 medallas al mérito Os estáis convirtiendo En bardo por mérito propio Sí, pero son 135 Que recuerde Me falta algo más del doble No es mucho Tengo otro tipo de mecenazgo Os regalaré los oídos Con versos por voz inspirados Cuando arribó al fin A la ciudad perdida Dijo el rey para sí Vayas que te Menuda porqueriza Jamás caminaréis Por la ciudad perdida Dijo un gentil hombre Pues cuando la encontréis Cambiará de nombre Qué bonito ¡10.000! Tengo 10.000 de pasta Chaval Quiero más vida Cariño He estado hablando Con su majestad El rey Orgullo Qué gran corazón El de su pecho Tan solo refleja El brillo De quien lo acompaña Tenéis una madre Harto cariñosa Game Knight ¿Vais a dejar de hablar Con mi madre o qué? ¿Traéis oro mi tesoro? Sí, sí A ti la pasta Eso es A ti la pasta Si quiero seguir pasando Por zonas No puedo darle Las que tengo Porque si no estoy Jodito 6.500 Espero Se han acabado ya 3, 6, 8, 9 Quedaría una ¿No? Es que claro Juego largo Juego largo Si quieres hacer el 100% 8.000 Ala, venga A casa amiga Aquí tenemos a Claro, es verdad Si es que está también Vendemierdas Qué cogenudo No acabamos nunca Está chulo Ha acabado El cuadro Al fin ha acabado Vuestro retrato Espero que mis trazos Hayan capturado Vuestra esencia ¿Cómo lo veis? Ostras, que no está mal La verdad Es que estaba Santejarto El cuadro Pero con lo que me ha costado Ya podía Veo 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 un monarca Jajaja Logro desbloqueado Patrón de las artes Trono real Sois puro arte Gandulead como un verdadero rey Y manteniendo pulsado arriba En cualquier momento Vamos a ver Ay, como mola Mira Pasote chaval Ese vencido Este no Y este tampoco Pero dijimos Que íbamos a dejarlo Por aquí Así que Muchachos Que no se os olvide Si os ha pasado Darle un fuerte like Que Maloni se pone muy contento Ahí abajo tenéis el botón de suscripción Y la campanita Para los nuevos Para no perderos nada Y para no perderos los directos Que sé que os gustan Así que Nada chavales Nos vamos a despedir aquí Nos vemos en el próximo capítulo A seguir bien Sed buenos Y nos vemos En el próximo Chao 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 Chao